Estas son las coronas que llevarán sobre su cabeza las nuevas soberanas de Napo, que resulten electas esta noche de viernes en el Coliseo Mayor de Tena. Para su diseño se tuvo que tomar en cuenta muchos aspectos y el trabajo de plasmar la idea estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación de la Prefectura de Napo. Hay que primero hacer el boceto, después hacer un redibujado, volver a hacerlo, pero a manera digital, igual los colores, entonces todo es un proceso, un proceso que es gratificante y que es hermoso porque uno va viendo la transformación de lápiz a la computadora y luego a este bello trabajo que hizo el artesano, que es hermoso. Cada detalle representa la interculturalidad, las tradiciones, costumbres y mitología que nuestro pueblo ha vivido durante el tiempo y que hoy se refleja en una joya muy especial. Por ejemplo, aquí tenemos como principal y más sobresaliente la Puerta del Sol, porque esta provincia es la Puerta del Sol, está llena de riquezas naturales. Acá tenemos el caracol que comunica, que es este petroglifo que vemos aquí, para que tengan ellas una comunicación con la sociedad. Acá tenemos la llave de la sabiduría, para que ellas obtengan sabiduría durante su reinado. Tenemos a la mujer soberana, que es el papel que van a representar y tenemos el código del saber. Al igual como pueden ver aquí en el cinto, tenemos la protección del chamán, para que siempre estén protegidas durante su reinado. Luego del diseño se tuvo que dar forma física a la idea general y para ello don Gerardo Vera puso su talento de más de 30 años de experiencia en la confección de estas dos coronas. Trasladamos la imagen de los jeroglifos a esta obra que es la corona, pero va incluido también lo que son piedras y otros componentes, como son las ramas y las hojas, que dan un toque diferente. Estas coronas son únicas y originales. Las reinas que las obtengan tendrán, a más de su responsabilidad del trabajo social provincial, una joya que representa años de tradición y cultura. No tiene que pasar ningún abrasivo, ningún pulimento, simplemente un pañito limpio después de usarla. Y así podrá tener por mucho tiempo. Y también tiene la garantía, es decir, si hay alguna falla, alguna cosa, yo lo repongo o lo vuelvo a realizar. Es necesario mencionar que el tema central de los eventos por los 57 años de provincialización de Napo será la ancestralidad de nuestros pueblos, expresados en los petroglifos. De allí la combinación para la creación de estas obras de arte. Este año hemos querido resaltar los petroglifos y aquí están las coronas que de alguna manera sintetizan ese gran patrimonio arqueológico que tenemos en Napo. ¡Que viva Napo! Con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina.